Bueno, seguimos entonces. Nos quedan un par de cosillas muy sencillas. Vamos a ver hoy cómo quitar duplicados en una lista de datos. Es muy sencillo. Seguimos en la ficha de datos. Aquí. Y bueno, vamos a crear una lista de datos que vamos a repetir. Cuatro veces. El 11, hasta el 11, el 1 al 11, cuatro veces repetidos. Nuestro objetivo ahora va a ser imaginar que tenemos una lista de datos y en esa lista, en una de las columnas, hay datos duplicados. ¿Cómo podríamos quitar esos datos duplicados? Pues bien, de esta lista que tenemos, cuatro veces repetido el 11, pulsamos en quitar duplicados de esta ficha de datos, quitar duplicados. Decimos que de qué columna, bueno, decimos la A, aceptamos y como veis, se han borrado 33 valores. Queda del 1 al 11 solo una vez. La manera de quitar duplicados. Vale, suponemos ahora que lo que queremos es permitir o no rellenar datos de un Excel a un usuario. Eso habíamos visto ya una opción de cómo bloquear las celdas para que no modifiquen, pero bueno, podemos ir un poquito más allá y especificar qué datos queremos que introduzcan y demás. Entonces, mira, nombre, por ejemplo, edad, fecha, nacimiento. Aquí, ciudad de nacimiento. Vamos a suponer, suponemos que esta zona de datos queremos que sea rellenada. Y este fichero Excel se lo pasamos a un usuario que de Excel sabe bien poco. Queremos únicamente que lo que haga sea escribir en estas celdas y se acabó. Esas celdas queremos que escriba y nada más. Bueno, pero claro, por ejemplo, la edad, como es un formulario para mayores de 18 años, vamos a suponer, queremos que siempre introduzca una edad superior a 18 años. Entonces aquí tenemos la opción de validación de datos, que es lo que vamos a ver ahora. Validación de datos. Sobre esa celda, que le he dicho de edad, le puedo especificar que tengamos un número entero que sea como mínimo mayor o igual que 18. Edad mayor o igual que 18. Bien. No solamente se queda en eso, en decir mínimo 18 y si no introduce 18, pues mostrar un mensaje error. Es que aquí en la pestaña de mensaje de entrada podemos informar al usuario lo que queremos que haga. Aviso a navegantes. Por favor. En esta celda debes insertar un número mayor que 18. Mayor o igual que 18. ¿Vale? Un mensaje que cuando se sitúe encima de la celda el usuario, le va a salir este mensaje. Entonces, facilitamos la introducción de los datos. Y luego, aún así, resulta que lo ha hecho mal. Mensaje de error. Lo podemos personalizar. Título. Error. Eres un zote. Estaba diciendo que el número tiene que ser mayor o igual a 18. Vale. Resulta que cuando yo me sitúo dentro de la celda ya me sale el aviso. ¿Lo veis? Aviso a navegantes. Por favor. Tal, 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 tal. Mayor de 18. Vale. Pues no le hago caso. Meto el 5. ¿Vale? Eres un zote. Te estaba diciendo que el número tiene que ser mayor o igual que 18. Reintentar. 15. Vuelve a salir. 18. Bueno. ¿Entendemos cómo funciona esto de la validación? En lo que es la validación, no solamente se queda en validar datos de tipo numérico. Podemos validar datos de fechas, hacer desplegables y muchas cosas. Bueno, voy a entrar en ciudad de nacimiento. Perfecto, vale. Mira. Estoy en ciudad de nacimiento. Validación. Le digo. Lista. Lista. En lista voy a seleccionar un conjunto de celdas aquí. Por ejemplo, estos de K. Desde K1 hasta K6. Le doy a aceptar. Los pongo aquí. Valladolid. Burgos. Zamora. León. Valencia. Segovia. Soria. Creo que hasta 8 tenía. Bueno. Total. Que ahora, en el desplegable que aparece en la celda de ciudad de nacimiento, aparecen esos datos que yo tengo escritos en esas celdas. Se introducen automáticamente en el desplegable. Y ese es el dato que tú puedes rellenar. ¿Vale? Rellenas otro, no te deja. ¿Vale? No te deja. Solo puedes, solo te permite uno de los datos que hay dentro. Bien. Tenemos fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento también podemos hacer validación con fechas de nacimiento. Si queremos que tenga más de 18 años, ¿en qué año ha tenido que nacer? ¿Vale? En el 2000 o antes. Entonces eso sería, por ejemplo, fecha menor que el 1 del 1 del 2000. Por ejemplo, ponemos el 2 del 1 del 2000. Da error. Y sin embargo, el 1 del 1 del 99. Te permite insertar. ¿Vale? La fecha de nacimiento mía no varía nunca. No, no, pero... Yo sí, en el 2000 ya tengo que votar. Sí, eso sí. Eso sí. Por último, en este de validación de datos, un dato interesante a la hora de validar podría ser el número de caracteres del texto que tenemos. Número de caracteres del texto que tenemos. Permitir longitud de texto de, por ejemplo, mayor que 3 caracteres. Si insertan una de 2 caracteres solo da error, entonces ya tendríamos que poner algo más de 3 caracteres. Gracias. Gracias. Gracias.